Bueno amigos, en este video vamos a hablar de un token que está en preventa y que está muy muy fomeado, mucha gente hablando de este proyecto y además tiene un airdrop donde vamos a poder conseguir parte de los 15 mil dólares que van a estar repartiendo entre la gente que haga los siguientes pasos que obviamente les voy a explicar en este video. Bienvenidos a mi canal Friendly's donde siempre estamos buscando nuevas oportunidades para ganar dinero dentro de la blockchain, dentro del mundo cripto y en este caso voy a hablarles de un token, la gente del proyecto se ha contactado conmigo, más un montón de gente que me ha consultado a través de mi comunidad de telegram que obviamente se las voy a dejar en la descripción, preguntando sobre el proyecto, si lo conocía, qué onda, porque hay mucha gente, muchos creadores de contenido, muchos posts, está en Binance Squares, ahora vamos a revisar todo y pinta muy muy bien. Y ojo con los premios porque vamos a poder ganar 35 USDT en este token, hasta 1000 dólares en este token si somos elegidos dentro de lo que es el airdrop. Así que vale la pena hacerlo, qué les parece. Bueno vamos a revisar un poco el proyecto para ver de qué se trata, qué es lo que nos proponen. El proyecto se llama Smart World Global Token. Tiene una propuesta bastante interesante. Obviamente antes de traerlo al canal, yo ya lo estuve mirando, obviamente cada vez que me lo pasaron lo estuve revisando, pero acá vamos a hacer la revisión juntos para ver qué es lo que encontramos. El proyecto va a tener dos utilidades importantes, tiene dos proyectos muy importantes, en los cuales estuve interesado en uno, vamos a empezar por lo que más me interesa, vamos a traducirlo acá. Me gustó este tema de primer mercado descentralizado del mundo con 0% de comisiones, ¿ok? Esto, bueno, es que ustedes saben que yo trabajo como programador freelance hace varios años y me parece algo interesante porque no he encontrado, si bien hay algunas plataformas como Fiverr o qué sé yo, en algún momento, no sé si sigue existiendo, acá en Latinoamérica estaba Workana, donde uno podría subir su perfil de freelance, de desarrollador, diseñador, diseñador, lo que sea que podías hacer y a partir de ese lugar te iban a contratar y esa empresa, esa plataforma funcionaba como un medio para poder, obviamente, hacer que las dos partes cumplan con lo que se había acordado. Bueno, acá quieren hacer algo muy parecido, pero dentro del mundo cripto, con la blockchain integrada. Esto me parece muy, muy interesante. Estamos hablando de una plataforma para conseguir trabajo, para conseguir trabajadores dentro del mundo online, pero que se pueda pagar con cripto, que se pueda pagar de manera descentralizada, con alguna cripto, con con criptomonedas, para poder sacarnos de encima todo el problema y la burocracia del pago. Porque uno de los problemas que teníamos nosotros y que seguimos teniendo muchas veces es che, te envío el dinero por donde te envío, por donde que esto, que si el otro me saca más impuesto que esto, el otro. Si lo hacemos de manera descentralizada, con alguna plataforma cripto, esto viaja y es inmediato. Ok, luego ya tienen un proyecto mucho más ambicioso, estamos hablando de tecnología blockchain en complejos de transporte y logística. Acá podemos ver algunas de las imágenes de la propuesta y hay vídeos, yo les voy a pasar acá un poquito algunos vídeos mientras voy charlando sobre la propuesta. Esto es súper galáctico, súper futurista, pero por lo que estuvimos viendo un poquito detrás del proyecto, se sabe que la gente que está invirtiendo dentro del proyecto viene de la parte de Dubai, de grandes inversores grandes, ahí donde tienen billetes de verdad, donde hay mucho dinero en juego, obviamente, y uno puede llegar a pensar que esto puede llegar a ser logrado. Ok, obviamente es súper ambicioso y tiene que ser a largo plazo, porque esto seguramente tardarán mucho en hacerlo. Por ahí la plataforma para contratar gente y demás lo pueden realizar mucho más rápido, porque simplemente es una página web, una red social, qué sé yo, pero obviamente que ya infraestructura y demás ahí se complica un poco, ¿no? Pero bueno, son cosas interesantes. Acá en el mismo portal vamos a ver que ya tienen disponible cuánto falta para lo que es, obviamente, la preventa final. Sería 7 días, 19 horas, 35 minutos en este momento y ya llevan recaudado una bocha de dinero. Ok, ya tienen más de, creo que es un 20%, esto será, en algún lado lo había leído o algo así del 20%, ¿ok? ¿Y dónde vamos a poder comprar el token? Tanto en USDT como en Ethereum y en Bitcoin, ¿ok? Esto tiene su propia plataforma, nosotros vamos a tener que enviar el dinero a esta plataforma. Esto es algo que a mí no me gusta mucho, prefiero participar, qué sé yo, en las típicas plataformas que ya conozco, como tipo Pixel o cualquier otra plataforma de preventas, pero bueno, ellos obviamente tienen su desarrollo ya integrado y lo van a hacer de esta manera. Lo que sí veo de positivo y que quiero mencionar es que tienen auditoría, vamos haciendo una de acá y una de arena. Realmente eso es importante porque tiene una auditoría con la empresa más conocida, estamos hablando de Certiq, donde vamos a tener una auditoría súper bastante, bastante de, miren, 89% de score. Esto es una locura, he visto token que no llegan ni al 40%, no veo, no nos figuran acá alertas peligrosas. Realmente está muy, muy bien eso y eso realmente ya te deja una tranquilidad a la hora de comprar, por eso vamos a comprar algo del token. Por otro lado, si seguimos bajando dentro de la página, vamos a ver que tenemos muchos, tenemos muchos posts dentro de lo que es Binance Square, ok, donde se está hablando de la actividad, obviamente, de el proyecto. Acá le voy a dar click. Para los que no conocen Binance Square, se los recomiendo, obviamente, les voy a dejar en los enlaces en la descripción. Es un nuevo blog dentro de lo que es Binance, donde mucha gente está escribiendo y obviamente hay gente con mucho más repercusión, porque ha subido muy buenas, muy buenas recomendaciones, muy buenos artículos sobre algunos proyectos que luego también han sido beneficiosos para la comunidad. Entonces ya van teniendo una reputación y acá van a ver que se está hablando muy, muy bien de este proyecto y eso también está generando bastante FOMO. O sea que hay bastante gente interesada en participar de la preventa del proyecto, ok, que acá ya les mostré un poquito cómo es lo que se viene. Ahora les voy a mostrar también cómo es que vamos a realizar lo que es el airdrop, que está por acá abajo de todo. Acá vamos a tener un airdrop donde se va a estar repartiendo lo que son 15.000 dólares en el token SWGT, ok. Y además vamos a tener algunos premios bastante interesantes. También les voy a estar mostrando por acá, a ver si muestran los premios. Acá tenemos. Vamos a tener lo que es un Apple Aport. También tenemos 15.000 USDT en el token, perdón, 15.000 dólares en el token. Luego tenemos pantallas de 55, las curvas de Samsung, hay de todo. También inclusive una Mac Studio, hay de todo para poder recibir dentro de este airdrop. Así que obviamente vamos a hacerlo para ver si podemos participar. Lo primero que debemos hacer chicos es registrarnos dentro de la plataforma. Para eso vamos a apretar acá donde dice login. Y en este caso nosotros no tenemos cuenta, así que vamos a tener que crearnos una cuenta con correo, con un nombre, un password. Por favor volvemos a colocar el mismo password para confirmarlo y ya aceptamos los términos y condiciones y ya vamos a entrar dentro de la plataforma. Por ahora por lo que veo está solamente en inglés, así que vamos para adelante. Una vez completemos todos los datos nos va a enviar un mail con un enlace para terminar el registro. Vamos a darle clic y nos va a mostrar un cierto término de condiciones que debemos aceptar como les muestro acá. Y una vez que terminamos ahí vamos a colocar la wallet con la cual queremos participar. Tanto del airdrop como de la compra del token. Ok, una vez hecho eso ya vamos a poder ingresar a la plataforma. Dentro de la plataforma lo que vamos a encontrar es un menú de este lado chicos. Ya vamos a tener acá para poder comprar lo que son los tokens. Vamos a tener acá un programa de referido que obviamente nos va a interesar. Siempre nos está pidiendo que aceptemos estos términos que no sé si está mal. Pero a cada rato me está pidiendo por ahí es un error que nos está guardando. Acá me deja un enlace que obviamente se los voy a dejar para poder conseguir recompensas de lo que es obviamente aquellas personas que compren con este enlace. Luego acá tenemos el airdrop que ahora lo vamos a pasar a hacer. Ven que siempre me pide lo mismo. Luego tenemos un exchange donde vamos a poder ver también lo que son los intercambios. Y luego vamos a tener acá las transacciones que hicimos. Por ahora no hice ninguna, ya tengo conectada la wallet. Y por acá tenemos los documentos con respecto a lo que es el token. Bueno, le damos click acá para comprarlo. Primero lo que hace es pedir, no sé si hace, porque me salía cada rato el pop-up. Porque no había aceptado obviamente el contrato dentro de mi wallet. Chicos, yo antes de hacer la inversión, como siempre recomiendo, me hice una wallet dentro de mi misma wallet. O sea, una wallet diferente y me pasé el capital que voy a invertir. Esto siempre se lo recomiendo. Vamos a hacer por acá en la misma Metamask. Van a ver el botoncito que dice add.com. Vamos a meterla acá. Ponemos una nueva cuenta. Le ponemos un nombre. Y luego nos transferimos el capital que queremos invertir. ¿Por qué? Porque obviamente hay que conectar la wallet a la plataforma y no sé si el proyecto o por ahí mañana puede pasar algo. Y nos queda conectada a una wallet y no queremos correr ningún riesgo de perder algún otro capital que tengamos dentro de la wallet. ¿Ok? Una vez que hacemos eso, vamos a poder comprar con UST, con Ethereum y con Bitcoin. Yo ya tengo lo que es Ethereum en este caso para poder hacer la compra. Vamos a comprar acá como puse 140 dólares en Ethereum. Acá nos va a poner cuánto sería que tendríamos que enviarle en el token. Yo voy a copiar todo este numerito de por acá. ¿Ok? Y acá nos va a decir el ratio del token con el Ethereum. Nos pasamos para este lado para mostrarles un poquito a cuánto es que vamos a comprar el token. Es a 0.014. Lo estaríamos comprando. Esto tiene Bestin. Así que ojo al pie. Ojo a los tres meses nos van a estar desbloqueando una cierta cantidad. El 30%. Esto es normal en todos los proyectos grandes. Este con del de larga duración. ¿No? A proyectos a largo plazo. Se hace obviamente para mantener el precio del token. Una vez que tenemos todo listo. Le vamos a apretar al botoncito voy. Y vamos para adelante. Acá para ordenarme un poquito. Me abrí un blog de notas. Acá puse la cantidad de Ethereum que tengo que invertir. Y por acá tenemos la wallet a la cual tengo que hacer la transferencia. ¿Ok? Que la voy a pegar por acá abajito. Entonces ahora si me vengo a mi meta más. Siempre de este lado. Y voy a hacer el envío. Vamos a poner por acá. Acá tenemos la wallet. Y acá voy a tratar de copiar lo que tengo que enviar. Justo, justito lo que tenemos que enviar. La verdad que nos está cobrando un dólar con 34 de gas. Está bastante barato el Ethereum ahí. En este momento. Le doy confirmar. Y ahí vamos. Iba a invertir los 150 que tengo acá. Pero al final le invertí 140 porque dije. Me va a cobrar un montón de gas. Esto siempre cobra desde los 8 hasta los 12. He pagado en la época de Axie Infinity. He pagado hasta 18, 19 dólares. Lo que es el gas. Así que me imaginé que estaba medio caro. Pero bueno. Me cobró bastante barato. Pero ojo porque lo que están esperando para sacar el token de Mavia. Por ahí es oportunidad de hacerlo en este momento. Bueno. Ahí sí solo envío. Vamos a ver qué pasa. Si llega esto acá o no. Ahora sí. Llegaron mis tokens. Le digo la verdad. Transpiré un ratito. De repente se me hizo chica la remera. Me sentía un poquito como apretado. Claro. No me llegaban los tokens. Me tomé un vaso de agua. Cuando volví ya estaba. Habían llegado los tokens. Por suerte. Así que ya estoy más relajado. Ya compramos el token. Ahora voy a pasar a mostrarles el tema del airdrop. Para que puedan participar. Y hacerse de algunos tokens de manera gratuita. Ok. Tengan en cuenta que no hace falta comprar para poder participar del airdrop. Si vos decidís comprar. Obviamente yo ya te traje toda la información. Te la dejo los enlaces en la descripción. Para que vos puedas revisar todo. Y cuando vos decidas que el proyecto te parece que sea bueno. Y decidas comprar por tu responsabilidad. Por tu decisión. Ahí te manda. Si no. No me hagas caso. Simplemente toma esto como la información. Pero sí te voy a recomendar. Es que hagas obviamente el airdrop. Que hagas estos pasos para poder participar del airdrop. Que no necesitas comprar para ese caso. Simplemente te vas a crear una cuenta. Recordá hacerte una wallet de Metamask nueva por las dudas. Y luego vamos a pasar a hacer todos los pasos. Lo que tenemos que ir haciendo es todas estas tareas. Que son las típicas chicos. Seguirlos en Twitter. Seguirlos. Entrar a su Discord. Entrar a lo que es su Ready. Por ejemplo. Esto está bueno. Yo ya lo hice. No sé por qué no me lo tomó ahí. Luego por ejemplo retuitear. Esta cosita por acá. Vamos a hacerle retuitear. Y ojo con los premios. Porque vamos a poder ganar 35 USDT en este token. Hasta 1000 dólares en este token. Si somos elegidos dentro de lo que es el airdrop. Así que vale la pena hacerlo. ¿Qué les parece? Bueno amigos. ¿Qué les parece el proyecto? Espero su comentario. También espero que se suscriban. Si llegaron hasta acá. Para poder recibir todos los videos que vamos subiendo a nuestro canal. También les voy a dejar mi canal de anuncios. Donde estamos sorteando. También les dejo acá un sorteo. Que tenemos activo de un NFT. Que puede salir desde un dólar hasta más de 100 dólares. Y lo estamos haciendo a través de mi comunidad de anuncios. Ok. Si quieren ver más sobre ese proyecto. Les dejo el video acá completito. Vamos por ahí. Donde te explico cómo poder jugar a este juego. De manera gratuita. Y ganar dinero sin inversión ni nada. Nos vemos por ahí. Bye bye. Chau. 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 Chau.